Isabel Moctezuma, la última princesa azteca. Su verdadero nombre era Iscazóchtl-Tecuixpo. Nace en el corazón de la gran Tenochtitlan. Iscazóchtl era la hija predilecta de Moctezuma Sokuyotsin. Tras la muerte de su padre en la noche triste, es rescatada por los suyos y la cazan con Cuitláhuac, quien murió víctima de la viruela. Al poco tiempo, Isabel fue casada de nuevo, esta vez con Cuauhtémoc, último Tlatuán y Mexica. Hasta la caída de Tenochtitlan, Isabel era conocida y nombrada como Tequixpo. No obstante, después de ser casada, fue bautizada como Isabel Moctezuma. Queda al cuidado de Hernán Cortés. Tienen una hija, Leonor Moctezuma. Isabel se vuelve católica y pieza clave en la evangelización de su pueblo, muy de 1550. ¿Qué pasa? La Eyata no se vuelve. No se vuelve.